A Rubén, bueno, lo conocimos ya hace más de un año y lo venimos acompañando, como siempre, alentando al deporte santafesino, a los deportistas, y en esta oportunidad, como vos decías, reconociéndolo porque nos va a representar no solo a los santafesinos, sino a todos los argentinos en las próximas Olimpiadas en Tokio, y más en este contexto del esfuerzo que fue para Rubén, el entrenamiento y el seguir, a pesar de las restricciones, de los cambios, la situación económica, social que estamos viviendo, Rubén siguió con su entrenamiento y, bueno, logró esta clasificación que tanto deseaba, así que feliz de poder brindarle esta distinción desde la Cámara, desde todo el cuerpo legislativo, y acompañarle y felicitarle una vez más a él. Estoy muy contento por haber sido elegido por ellos, por su acompañamiento y por estar acá ahora, reconociendo la clasificación a Tokio. Entrené como pude, lo tomé medio como unas vacaciones y este año tuve que reactivarme de nuevo porque la verdad que mi clasificación a mis terceros Juegos Olímpicos estaba bastante complicada, así que, bueno, por suerte en este último mes se me dio y la verdad que era algo que casi no esperaba porque estuve a punto de retirarme en febrero y hoy es todo agradecimiento para mí y la verdad que es la frutilla del postre de mi carrera poder participar en un tercer Juego Olímpico. Con esta cita yo alcanzo una de las, siendo uno de los máximos exponentes del deporte representando en un Juego Olímpico. Bien, más de 40 días quedan para los Juegos Olímpicos, ¿cómo se viene la preparación ahora para llegar a Tokio? Primero, bueno, el domingo viajo a España a hacer la preparación específica, digamos, de lo que va a ser puro y exclusivamente de la distancia, a entrenar en conjunto con el equipo español y mi entrenador, Diego Angione, que él es de La Plata y bueno, nos reunimos allá, yo primero salgo el domingo y él va unos días después, hago toda la adaptación y ya cuando llega empezamos de lleno con toda la preparación que nos va a dejar en Tokio. Creo que son tres semanas o tres semanas y media en España y lo que queda hasta el 4 y 5 de agosto en Japón, que más que nada lo hacemos también por una readaptación del horario que en España va a haber cinco horas de diferencia que acá y de España a Tokio hay siete y en total son doce, así que bueno, lo hacemos progresivo también, eso está bueno como para no recibir doce horas de golpe y aparte por entrenar con el equipo español.